Desde que Israel asesinó al comandante militar de Hamas el miércoles, la ciudad de Gaza ha sido blanco de más de un centenar de ataques israelíes. Más de 20 palestinos han muerto y centenares han resultado heridos como consecuencia. Los civiles israelíes también han estado sufriendo. Decenas de cohetes fueron lanzados desde Gaza matando a tres israelíes. Los militantes de Hamas admitieron que por primera vez han lanzado un cohete a Jerusalén. Según fuentes israelíes, el proyectil cayó a las afueras de la ciudad. Y todo esto el día en el que el primer ministro de Egipto visitó Gaza para reunirse con su homólogo palestino. Durante la visita, que duró menos de tres horas, continuaron las agresiones desde ambos bandos. Issam Kandil dijo que el bombardeo israelí causó un desastre y lo calificó de agresión. Kandil dijo que Egipto no puede mantenerse en silencio. Israel continúa con los ataques diciendo que son una respuesta al continuo lanzamiento de cohetes por parte de los palestinos. Por ahora no hay indicios de que la violencia vaya a cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!